Hoy ya te voy, amor, y desearé que tengas un buen viaje Y lloraré por eso que no te despediré Y haré que no te hace feliz porque solo pensaba en ti Que yo aprendí a amarte como tú no hacías Seguro que 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 no hacías Te amo por mí cuando era tarde Porque la unirse de tu alegría Terminaría no necesitaría Y lloraré por que puse todo lo que deseo un día Pero su amor se crece, seguro que no pasaría No, sufriré muy contenta de tu amor Viviendo de revolución y a revolución Y desearé que tengas un buen viaje Y lloraré por eso que no te hace feliz porque solo pensaba en ti Quiero que no te hace feliz porque solo pensaba en ti Que no te hace feliz porque solo pensaba en ti que se respire y me regreso de tu vida donde estoy, como por mí hoy. Hoy ya me voy, y te haré que siempre se vuelve a vivir. Me lloraré, porque así dije que yo intenté quererte, y me elegiré que no hacer feliz, porque solo pensar en ti que yo me perdí, amarte como todo lo haría. Me lloraré, porque así dije que yo me perdí, amarte como todo lo haría. Gracias.